y bueno, esta ayudantía vamos a resolver este modelo acá, que es lo que hago en cualquier modelo, una vez que entremos a hacer examen, debo leer el enunciado y tratar de interpretar en cualquier examen que va a tocarle a usted, la INGE siempre le da una pequeña introducción le dice, no sé, Juan Pérez va a vender computadoras, vende bicicletas vende, no sé, refresco en la pandemia no sé, cualquier historia que pueda haber este caso acá vamos a empezar a leer y veamos que dice me dice el nombre Mi Café ante el posicionamiento de un nuevo salón de té Mi Café y dado el incremento de su demanda incursiona en los desayunos que será su nueva línea como pueden ver hasta acá, ¿qué me dio? me dio una pequeña introducción, que a ver, no sé un nuevo restaurante o un nuevo salón llamado Mi Café, ¿no? o sea, hasta acá nada me sirve es una pequeña introducción que sirve para introducirme al tema, ¿no? veamos qué más me dice el lanzamiento de su nuevo proyecto será el Día de la Madre ah, perfecto, va a ser el Día de la Madre ¿qué más me dice aparte? teniendo un costo por desayuno de 121 bolivianos acá, ¿qué me está dando? me está dando lo que es el costo por desayuno, ¿no? perfecto, ¿y qué más me dice? y el precio de venta tiene un valor de 135 bolivianos como pueden ver hasta acá, ¿qué me dio? me dio el costo variable unitario y aparte me da el precio de venta, ¿no? y bueno, como le decía hasta acá es un costo variable y precio de venta todavía no hemos entrado a lo que son netamente los costos fijos, ¿no? entonces, como pueden ver acá me dio pura letra el examen que hicimos la anterior clase ya me decía, ¿no? costo fijo interés mano de obra inmuebles ahora, yo acá cuando ve así un montón de letra y cuadro debo saber identificar cuántos costos tengo qué tipo de costos y cuántos tengo dentro de mi examen, ¿no? así que empecemos a leer esta parte acá ¿qué me dice? para este proyecto se amplió una panadería con un inmueble el mismo que fue adquirido el año 2017 con un valor de 20 mil dólares, ¿no? según los datos proporcionados por la alcaldía tenemos y acá me da el cuadro les pregunto ¿qué tipo de costo sería este? ¿qué costo fijo sería? mano de obra impuesto interés inmueble costo fijo por inmueble perfecto mano de obra inmueble no mano de obra siempre que ustedes vean acá el cuadro año de apreciación va a ser inmueble ahora, ¿qué dice acá? me dice pero para su implementación se tuvo que solicitar un préstamo de 10 mil dólares ¿no? acá me estando al tiro ¿qué costo fijo sería? entidad financiera tiempo reito y capitalización ¿qué sería esto? ¿qué tipo de costo? perfecto interés ¿no? entonces se supone que esta parte es otro costo fijo ¿no? así que este sería no sé pongámoslo de color verde lechuga como pueden ver entonces ¿qué tengo acá? pude identificar dentro del examen que existen tres tipos de costo de acá era un costo fijo inmueble acá era costo fijo por interés y este era un costo fijo no sé cuál será pero cuando lo lea voy a saber pero existe un costo fijo más y me pide inciso A cantidad de equilibrio inciso B la utilidad inciso C ¿cuál será la nueva cantidad para una utilidad del 10%? nada más entonces ¿qué es lo que hago? voy a copiar esta parte y voy a comenzar a hacer el costo fijo por inmueble como pueden ver es mecánico y sencillo no hay cómo perderse ¿no? entonces lo copié esta parte acá ¿qué debo hacer? para un costo fijo por inmueble yo debo leer el enunciado y debo sacar lo que es el año y el valor de la compra o el precio así que coloquemos acá valor de la compra el valor de la compra entonces ¿qué dice acá? para este proyecto se amplió una panadería con un nuevo inmueble hasta acá nada que ver el mismo que fue adquirido el año 2017 acá me estando el año el cual yo adquirí el inmueble que sería el año 2017 ¿no? entonces coloquemos esto de color verde un poco más y bueno ¿qué más me dice? con un valor de 20 mil dólares acá me está dando el valor de la compra que fue de 20 mil dólares ¿no? entonces esto lo coloco de color celeste un poco más grueso y bien ¿qué más tengo? según los datos proporcionados por la alcaldía tenemos el siguiente cuadro pues sería esto entonces acá ¿qué es lo que hago? acá coloco lo siguiente coloco primeramente el año y esto fue 2017 ¿no? esto coloco de color negro ahora el valor de la compra ¿de cuánto fue el valor que compré este inmueble? ¿cuánto dice acá? 20 mil ¿no? muy bien coloco acá 20 mil 20 mil dólares ¿no? entonces hasta acá es lo más importante a partir de ahora solamente comienzo a ocupar la formulita ¿qué fórmula ocupo? la fórmula que me dice que es el valor de la compra paréntesis más menos y porcentaje de apreciación plusvalía sobre 100 nada más entonces ¿qué hago hasta acá? dentro de este cuadro como pueden ver tengo el cuadro de 2014 al 2022 y yo cuando compré el inmueble lo compré el año 2017 o sea lo que pasó antes de esta fecha no me interesa el examen puede que les ponga acá cuadro mezclado acá 2020 2018 ustedes deben ordenarlo y deben comenzar a calcular del momento que compraron hasta el momento que estamos actualmente entonces como veo acá 2014 2015 2016 toda esta parte de acá no me sirve coloquemos de color rojo y rayémoslo así no lo voy a ocupar en cambio de esta parte acá sí lo voy a ocupar entonces si puedo colocar acá con el punzador ¿dónde está? más o menos así lo que hago para sacar mecánicamente el año 2018 voy a ocupar los datos del año anterior acá tengo depreciación y plusvalía siempre que tenga eso ¿cuál le voy a tomar? plusvalía perfecto plusvalía entonces voy a ocupar lo que es plusvalía ahora digo acá 2019 tengo depreciación y plusvalía bueno pero depreciación así que solamente ocupo depreciación ¿no? esto lo dice muy feo a ver coloquemoslo acá ocupo lo que es depreciación ahora 2020 tengo depreciación y plusvalía ocupo lo que es siempre plusvalía el valor de acá 2021 ocupo los datos del año anterior que sería la depreciación de acá y 2022 ocupo datos del año anterior que sería la depreciación de acá ¿no? como pueden ver este valor de acá nunca lo voy a ocupar por más que tenga 10% 15% o por último no me dé ni un valor nunca se ocupa ese valor tenganlo en cuenta ¿no? si no existe porque no existen así que nada más lo hago eso entonces comienzo a hacer esta parte acá ¿qué es lo que digo ahora? a ver voy a tratar de colocarlo con así acá coloco año 2017 el valor de cuánto ¿con cuánto lo compré? lo compré con 20 mil dólares así que esto lo voy a copiar y lo coloco acá esto coloquemos de color azul perfecto pasemos al siguiente año ¿cuál sería el siguiente año? el año 2018 ahora acá lo que hago es ocupar la formulita ¿qué formulita? el valor de la compra multiplicado este valor de acá lo voy a ocupar y ahora coloco la famosa formulita que sería paréntesis uno más menos porcentaje de apreciación plus valía ¿no? entonces acá coloco lo que es ecuación coloco lo que es el paréntesis y coloco uno les pregunto ¿qué ocupa acá? ¿positivo o negativo? para el 2018 positivo perfecto ¿no? ¿de cuánto es el porcentaje de presión de plus valía acá? 1.0 1.16 ¿está correcto? ¿alguien dice que no? ¿qué opina lo demás? 0.16 perfecto es 0.16 ¿por qué? claramente acá lo estoy especificando el 2018 voy a ocupar los datos del año anterior que sería el 0.16 nada más entonces si ustedes colocan acá 1.16 estaba mal por eso estamos haciéndolo acá como pueden ver de rojo 2018 apunta al 0.16 es por eso ¿no? entonces ustedes ponen acá lo que es igual y cuánto por favor les sale eso si lo pueden calcular por favor si calculan rápido así podemos acabar rápido esto ¿alguien lo calculó? 20.032 20.032 ¿no? ¿está bien así? ¿existen decimales o no? no exacto muy bien gracias por favor si pueden confirmar para que lo hagamos rápido entonces coloco acá lo que es el año 2019 copio este valor para el año 2019 ¿qué es lo que voy a hacer? perfecto gracias por confirmar para el año 2019 voy a ocupar los datos del año anterior ¿cuál sería? voy a ocupar datos de acá el 0.16 así que esto coloquemos el color si quieren verde acá el color verde para que se pueda ver esto así esto así ya si pueden verlo entonces ¿qué es lo que hago acá? coloco lo mismo el valor de la compra del año anterior que sería acá los 20.032 esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá ahora ¿qué es lo que sigue? voy a colocar la formulita ¿cuál fórmula? la fórmula que dice acá me dice 1 más menos la pregunta es ¿qué voy a ocupar acá? positivo o negativo ¿qué tengo? ¿depreciación o plusvalía? negativo ¿por qué? porque es plusvalía ¿no? muy bien coloco 100 ¿y de cuánto cae el porcentaje? 1,16 perfecto 1,16 ahora si ustedes lo pueden por favor calcular ¿cuánto sale eso? entonces esto 19,790 ya 700 19,797 99 99 sí 99 ya 63 muy bien gracias pues si pueden confirmarse ya mejor entonces acá es positivo porque es una plusvalía y acá negativo porque es depreciación nada más entonces lo que hago acá es lo mismo ¿no? como pueden ver es mecánico no es nada complicado no se pueden chipar acá acá no se pueden perder está prohibido equivocarse acá porque está sencillo coloco acá 2020 y ocupo los datos del año anterior 2020 ¿cuál sería acá? la plusvalía ¿no? siempre la plusvalía en caso que tenga plusvalía y de apreciación ¿no? entonces coloquemos esto de color verde y bueno copio lo que es este valor de acá y ahora ocupo de vuelta la formulita ¿qué formulita? la fórmula que me dice acá a ver paréntesis uno más menos le pregunto ¿acá qué ocupo? ¿positivo o ocupo negativo? ¿qué tengo? positivo positivo ¿no? muy bien coloco acá lo que es 100 y acá ¿cuánto el porcentaje? 0.83 si ustedes por favor lo pueden calcular ¿cuánto sale eso? 19.963,97 97 muy bien gracias esto es lo que es muy bien perfecto entonces hasta acá ¿qué es lo que hicimos? ya tengo al 2020 ¿en qué año estamos? estamos el 2022 debo seguir ¿no? bueno acá continúa coloco acá año 2021 y coloco acá el valor del año anterior este valor de acá lo voy a copiar y ahora coloco la formulita esta fórmula la voy a copiar y la pregunta es ¿qué viene acá? ¿positivo o negativo? así que voy a ver veo acá mi cuadro año 2021 ocupo datos del año anterior entonces ¿qué tengo acá? depreciación o plusvalía el 2020 depreciación muy bien entonces coloco acá lo que es negativo ¿no? muy bien coloco acá negativo y el porcentaje es 0.86 si ustedes lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? 19.792.28 19.722.68 92 92 ya 92 perfecto sería acá 28.28 punto 28 ¿sale eso? sí sale eso listo muchas gracias entonces esto es año 2021 y hacemos el último año el año 2022 esto acá lo voy a copiar lo pongo acá y coloco el valor del año anterior sería este valor de acá lo voy a copiar ahora ocupo la formulita esta fórmula de acá y debo ver que tengo el año 2022 tengo lo que es una depreciación ocupando datos del año anterior entonces acá coloco negativo ¿y cuánto es el porcentaje? el porcentaje es 0.92 ¿no? si ustedes por favor lo pueden calcular ¿y cuánto les sale esto? 19.610 punto 19 sí sale listo muchas gracias entonces ¿cuál sería el costo fijo por inmueble? acá coloco ¿dónde está? ecuación entonces coloco acá que el costo fijo por inmueble es igual a el último valor del año 2020 acá es 2022 ¿no? 2022 y es este valor de acá entonces lo copio y lo pongo acá y así obtenemos lo que es el costo fijo por inmueble como pueden ver no es nada complicado no es nada difícil es mecánico sencillo nada más solamente ocupar formulita formulita y nada más ¿alguna pregunta? ¿alguna dudas acá? ¿está todo claro? ninguna perfecto gracias entonces pasemos al siguiente entonces acá lo voy a comenzar a borrar anotar y borrar todos los dibujos ya pasemos al siguiente ¿qué más tengo dentro de este examen? ya respondí lo que se encuentra de amarillo muy bien comienzo con lo que se encuentra de verde esto acá era un costo fijo por interés ¿no? entonces acá lo que hago es lo voy a copiar en la parte de acá este es el costo fijo por interés y voy a comenzar de acá que debo saber debo saber de cuánto va a ser el capital que voy a prestarme del banco ¿no? y veamos que dice acá pero para su implementación se tuvo que solicitar un crédito de 10 mil dólares entonces el crédito que me presté o el capital ¿de cuánto va a ser? va a ser de 10 mil dólares ¿no? entonces coloco esto de color rojo y bueno me dice acá entidad financiera banco fácil banco ganero este banco fácil lo voy a copiar lo coloco en la parte de acá esta entidad financiera y ahora de acá ¿qué debo hacer? debo sacar lo que es su tiempo crédito y capitalizable ¿no? entonces acá ¿qué es lo que hago? coloco esto acá esto acá coloco acá lo que es el tiempo ¿y de cuánto es su tiempo? su tiempo es de 4 4 y meses este 4 y meses si quieren lo van a colocamos acá 4 y meses entonces ¿qué debo hacer ahora? ¿de cuánto es su crédito? esto acá voy a colocarlo acá y coloco acá lo que es el crédito el crédito es igual bueno no el crédito es igual a 2,5 ¿no? a 2,5 porcentaje nonamestralmente ¿no? entonces acá lo que hago es esto coloco acá lo que es porcentaje porcentaje nonamestral nonamestral entonces ¿qué más tengo aparte? capitalizable como pueden ver se encuentra vacío si se encuentra vacío ¿qué tipo de interés sería? interés simple o interés compuesto lo que muestro así interés simple muy bien interés simple capitalizable capitalizable y como sé que interés simple ¿qué debo hacer? debo reemplazar en la formulita ¿no? no tengo mi formulario pero esto fue lo que hicimos en la otra clase así que vamos a ocupar la fórmula acá ¿no? esta fórmula acá la vamos a ocupar siempre que sea interés siempre ocupo esta fórmula y esta fórmula acá esto lo hicimos en clase con el grupo Y y el grupo Y claramente se lo envié junto con su video ¿no? entonces esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá antes de reemplazar a esta fórmula ¿qué debo saber? debo verificar que las unidades del tiempo y de reito se encuentren en una misma unidad entonces acá les pregunto ¿cuál quieren convertir? ¿quieren convertir el tiempo a reito o de reito a tiempo? ¿cuál desean? es lo mismo ¿qué hacemos acá? ¿cuál convertimos? de reito a tiempo muy bien ya entonces de reito a tiempo es válido hacerlo con cualquiera entonces comienzo acá ¿qué digo acá? digo acá que un nonamestral o un nonamés ¿cuántos meses tiene? nueve muy bien tiene nueve meses perfecto ahora debo llevarlo a cuatrimeses ¿qué digo acá? lo siguiente digo acá que cuatro meses es igual a qué es igual a un cuatrimes ¿no? y hasta acá es es igual a un cuatrimes si ustedes lo pueden calcular eso ¿cuánto le sale por favor? esto acá lo pongo más arriba esto acá también por arriba y esto más o menos por acá ¿cuánto sale por favor de reito? en fracción no en decimal si ustedes lo calculan 2,5 sobre 9 por 4 creo que sale 10 sobre 9 ¿no? 10 sobre 9 perfecto entonces colocamos acá 10 sobre 9 muy bien entonces bueno colocamos acá las unidades la unidad va a ser acá porcentaje cuatrimes y como pueden ver acá por si acaso acá se va unidades se va nonamestralmente o nonamés ¿con qué? se va con nonamés de acá los meses se van con los meses y me queda cuatrimeses meses de acá se va con estos meses de acá ahora es cuatrimeses ahora ¿qué es lo que hago? reemplazar en la formulita ¿en cuál fórmula? en esta fórmula acá ¿no? entonces coloco esto acá y ahora reemplazamos no hay no hay más lógica ¿no? esto coloco acá y ahora esto reemplacemos ¿de cuánto es el tiempo? el tiempo va a ser de 6 cuatrimeses ¿de cuánto es reito? el reito es 10 sobre 9 esto coloco acá multiplicado por el capital ¿de cuánto es su capital que va a prestarme el banco? el capital va a ser de 10 mil dólares ¿no? los 10 mil de acá lo voy a colocar en la parte de acá ahora acá coloco 100 ¿cuánto? por favor le sale acá lo que es el interés 2 mil 2 mil clavado ¿es correcto? sale eso ¿alguien puede confirmar por favor? sí muy bien gracias entonces este es el interés pero debo sacar el monto total a pagar entonces ¿con qué fórmula ocupo eso? con la fórmula acá me dice monto total a pagar es igual a interés más el capital entonces coloco esto en la parte de acá lo pegamos y comenzamos a reemplazar ¿no? solamente reemplazamos acá le doy igual ¿eso qué es? esto es la L es el monto total a pagar la I es el interés acá la C es el capital por si acaso es una L ¿no? algo así es así el monto total a pagar eso solo que muchos ponen una E eso fue el centro pasada ponen la E tengan en cuenta ya entonces lo que hacemos es reemplazarnos reemplacemos ¿de cuánto es el interés? interés será de 2 mil dólares coloco acá el interés ahora coloco acá lo que es el capital ¿de cuánto es el capital? era de 10 mil dólares ¿no? entonces eso va a ser igual a cuánto? va a ser igual a 12 mil ¿no? coloco acá lo siguiente a ver esto control C control V coloco en esta parte de acá que el monto total a pagar la L si quieren decirlo es igual a 12 mil ¿no? este igual a 12 mil dólares ¿no? entonces sacamos acá el monto para el banco fácil ya hicimos lo que es esta parte acá colquemos si quieren de color verde ahora debo hacer pero para el banco ganadero esto voy a copiar lo coloco en la parte de acá esto coloco de color azul ya y comienzo a colocar las unidades todo lo que se encuentra dentro de esta fila va a ser ¿para qué? para el banco ganadero ¿no? entonces ¿qué tengo el banco ganadero? tengo lo que es un tiempo ¿no? esto de acá lo voy a colocar en la parte de acá el tiempo ¿de cuánto va a ser? va a ser de 12 bimestres coloco acá 12 bimestres ¿no? ¿de cuánto hace el rate? 3,1% heptamestralmente o heptamés ¿no? entonces esto de acá lo voy a copiar pongámoslo más o menos por acá y todo esto acá se elimina se elimina esto es igual a 3.1% ahora ¿qué más? acá dice capitalizable entonces capitalizable coloco acá capitalizable cada 3 meses ¿no? coloquemos acá cada 3 meses ahora les pregunto ¿qué tipo de interés sería? ¿interés simple o interés compuesto? compuesto correcto siempre que dice capitalizable y acá me diga mensual bimestral lo que sea siempre va a ser compuesto ya siempre compuesto y cuando es compuesto se ocupa otra fórmula ¿no? entonces como es compuesto debo llevar el tiempo y el rate a las unidades que me dice el capitalizable acá me dice cada 3 meses y cada 3 meses ¿qué sería? bimestral heptamestral trimestral semestral trimestral muy bien es trimestral ¿no? cada 3 meses coloco acá lo que es trimestral entonces debo llevar las unidades de estos 2 tiempo y reito a trimestral ¿no? y comienzo con el factor de conversión esto acá lo voy a colocar y comienzo acá ¿qué digo acá? digo que un bimestre ¿cuántos meses tiene? 2 muy bien 2 meses perfecto participen no tengan miedo acá estamos para equivocarnos entonces ¿qué digo acá? digo acá que 3 meses ¿cuánto? ¿qué sería eso? eso es igual a ¿un qué? un heptamestral un trimestre muy bien un trimestre ¿no? entonces si ustedes lo calculan ¿cuánto será acá lo que es el tiempo? ¿cuánto? 8 trimestres muy bien lo que acá 8 trimestres entonces acá hago lo mismo pero con el reito este reito acá voy a comenzar con el factor de conversión y digo lo siguiente digo acá que un nonames un nonames es igual ¿a cuántos meses? 8, 7, 10 nonames oye Ausi disculpa que te interrumpan no es heptamest perfecto acá dice heptamest ¿no? muy bien entonces como pueden ver existen errores ¿no? casi comenzamos a equivocar acá es heptamest no olviden van a disculpar heptamestralmente o heptamest ¿no? entonces continuemos digo acá que un heptamest ¿cuántos meses tienen? 7 7 ¿no? muy bien como pueden ver acá decía heptamest ¿no? como lo copié acá no olvidé cambiar la unidad era 3,1 porcentaje heptamestralmente heptamest entonces acá es 7 meses y continuemos ¿qué digo acá? meses debo llevarlo a trimestre digo acá que 3 meses ¿cuánto sería? sería un trimestre ¿no? un trimestre y si ustedes lo pueden por favor calcular ¿cuánto les sale eso? en fracción no en decimal 93 sobre 70 muy bien 93 sobre 70 ¿alguien puede confirmar por favor? sí listo gracias sería entonces cada porcentaje trimestral ¿no? perfecto entonces ya tengo las unidades trimestre 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 ¿qué debo hacer? debo reemplazarlo en la formulita cuando siempre que sea interés compuesto ocupo dijimos la fórmula acá el monto total a pagar es igual al capital multiplicado uno más rédito sobre 100 elevado al tiempo siempre que sea capital compuesto ocupo esta formulita entonces esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es reemplazar los datos y obtengo el monto total a pagar para el banco ganero ¿de cuánto que era el capital? era de 10.000 dólares ¿no? muy bien ¿de cuánto era el rating? era 93 sobre 70 ¿y de cuánto era el tiempo? el tiempo era de 8 trimestres ¿no? si ustedes meten por favor todo eso a su calculadora ¿cuánto le sale? por si acaso este 8 está elevado no está multiplicado voy a tratar de acomodarlo acá ¿me avisan por favor cuánto sacaron 11.163.85 11.183.65 11.163.85 ya 63 11.163.85 ¿no? perfecto ¿sale eso? ¿alguien puede confirmar por favor? ¿sí? ¿no? ya entonces si sale eso está bien ¿no? pasamos a ver cuál va a ser el monto total apart cuál sería mi interés el interés el costo fijo por interés el menor ¿no? ¿cuál es menor el primero o el segundo? el segundo el segundo es menor entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá al segundo como es el menor acá coloco lo que es un ticket bien una carita feliz o lo que sea ¿no? sean creativos que van a colocar siempre coloque un un si me salió 11.113.62 11.113.62 ¿no? a ver alguien por si acaso acá no es multiplicado es elevado a la octava ¿no? a ver si por favor lo pueden calcular alguien ¿sale eso? ¿sale el otro? sí también sale la canta ¿sale? sí no a ver ¿qué dicen? sí es muy bien y por si acaso calculen en la caja ya me hicieron sospechar capaz está mal igual calculado capaz no estamos equivocados en calcular solo eso no está bien eso yo lo saqué yo lo saqué perfecto muy bien entonces en la caja es el mejor monto total a pagar ¿no? ¿y cuál sería el peor? el peor sería en la caja le coloco una carita enojada no sé una X yo le coloco una X así que vean su creatividad que colocarla ¿no? y una vez que hacen esto ¿qué es lo que colocan? colocan acá lo que es el costo fijo por interés ¿no? colocamos en la parte de acá costo fijo por interés acá cambiamos costo fijo por interés ¿y cuál es el mejor digamos? el de acá 11113,62 es el menor ¿no? el menor monto y es el que me conviene ¿no? entonces coloco esto acá y este sería mi segundo costo hasta acá alguna pregunta alguna duda que tengan ¿está todo claro? sí ¿no? ya entonces sabemos que acá el segundo costo del examen de acá ¿qué tuvimos? ya hicimos lo que está con amarillo lo que está con verde ¿qué me falta? lo que se encuentra con celeste ¿no? esto acá ya lo copié en la parte no en la parte de acá ahora debo hacer ¿qué voy a hacer acá? debo leer el enunciado y sacar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo o qué tipo de costo identificar más que todo ¿no? veamos qué dice acá para este proyecto se cuenta con el siguiente personal dos panaderos una secretaria un guardia que todos vienen trabajando un año y dos meses cada uno cuenta con un sueldo de mil doscientos cincuenta mil trescientos y mil bolivianos respectivamente así que les pregunto ¿qué tipo de costo fijo sería? costo fijo impuesto mano de obra interés mano de obra muy bien mano de obra entonces siempre que sea costo fijo por mano de obra ¿qué debo hacer? debo hacer un pequeño cuadro ¿no? ¿cuál cuadro? el cuadro que hicimos en la clase que tenga lo que es cantidad trabajadores sueldo y el factor y total ¿no? así que este cuadro voy a hacerlo similar y lo voy a ocupar en la parte de acá entonces al hacer el cuadro acá voy a completar ¿no? a ver esto voy a borrar esto acá igual lo voy a borrar esto igual ahora esto muy bien que tengo panaderos secretaria y guardia perfecto entonces al hacer acá mi cuadro ¿qué es lo que sigue? lo que sigue ahora es completarlo me dice tengo dos panaderos muy bien coloquemos de color verde una secretaria coloquemos de color celeste un guardia coloquemos de color rojo todos vienen trabajando un año y dos meses el tiempo que trabajan acá me dice un año y dos meses coloquemos de color lila cada uno cuenta con un sueldo acá como pueden ver me das tres tipos de sueldo como dice acá respectivamente el primero que tenía que era el panadero entonces este 1250 va a ser del panadero coloquemos de color verde este 1300 de qué va a ser de la secretaria coloquemos de color celeste y este 1000 boliviano va a ser del guardia entonces siempre que diga respectivamente según la lista que usted le da acá un panadero secretaria guardia mesero cocinero tal cual ustedes van a seguir ese orden del sueldo es lo que tomen en cuenta ahora como le decía en mano de obra existen dos formas que les dé el tiempo exacto y que ustedes puedan calcular el tiempo que vienen trabajando acá me dice claramente un año y y dos meses acá me da el tiempo exacto así que es más sencillo completo acá acá hago el cuadro coloco acá dos dos panaderos coloco acá panaderos entonces acá coloco esto el sueldo de cuánto va a ser 1250 ahora acá lo siguiente coloco acá lo que es una secretaria secretaria de cuánto es el sueldo 1300 ahora coloco el siguiente que más que me falta me falta un guardia y de cuánto es su sueldo de 1000 ahora ténganlo en cuenta en algún examen decía no decía uno decía un dúo un trío un así ponía cositas sencillas y uno decía un trío no uno que sea un trío eran tres así que eso lo vi en el modelo que decía cocina fugaz algo así te decía un dúo de esto un trío de eso así ahora cómo calculo acá este factor es la gran pregunta como me da acá el tiempo exacto al darme este tiempo acá con el tiempo exacto debo calcular el factor un año y dos meses para eso ocupo la formulita cuál fórmula la fórmula que vimos en la clase pasada esta fórmula acá esto copiemos en la parte de acá y ahora lo que hacemos es reemplazar los datos nada más entonces esto acá lo coloco acá y ahora me dice acá la fórmula año cuántos son los años que voy a estar acá acá me dice un año entonces acá coloquemos el color verde un año y acá coloco lo que es un año coloco este uno de color verde qué más me dice me dice dos meses en la fórmula en la parte de meses coloco acá coloco dos y lo voy a colocar de color lila para que se pueda ver a ver así ahora me dice acá igual meses entonces cuántos son coloco acá lo que son dos en la parte de acá coloco dos acá me dice meses igual coloco dos por si en algún caso me dijera no sé y quince días la fórmula acá coloco lo siguiente coloco acá los días sobre treinta por más que tenga treinta y uno veintiocho para economía siempre un mes es igual a treinta días pero este caso no es así que si ustedes por favor pueden calcular de cuánto sería acá el factor pero en fracción no en decimal acá ya alguien lo calculó por favor lo puede calcular o si salen entero entero pero no creo siempre sale fracción por lo normal 67 sobre 4 muy bien 67 sobre 4 perfecto entonces este factor de acá que debo hacer debo colocarlo a esta parte acá a esta parte acá y a esta parte acá a ver esto más por abajo esto más por abajo y esto por acá abajo ya entonces ¿qué es lo que hago? voy a multiplicar la cantidad por el sueldo por el factor y acá me da lo que es el total ¿no? ¿cuánto le sale por favor? así acá sí con decimal ¿se multiplica? sí multiplica multiplica en 2 por 1250 por este factor 67 sobre 4 es multiplicarlo 41.875 muy bien 41.875 ¿hay decimales? ¿o no? ¿o está clavado? no muy bien está clavado el siguiente por favor multiplican siempre por el 1 por 1300 por esto aunque no crean muchos cometen error que no multiplican la cantidad acá me dice 2 panaderos y coloca solo acá 1 y multiplican 1 por esto por eso y ya está mal no creen por eso lean bien acá por 1775 muchas gracias decimales decimales o clavado igual clavado muy bien el siguiente por favor 1000 por 67 por 1 16.750 igual clavado o decimales sí clavado perfecto ahora el costo fijo total por mano de obra como lo saco debo sumar estas totales esta columna de totales y así obtengo mi costo fijo por mano de obra esto a ver lo voy a copiar y coloquemos en la parte de acá costo fijo por acá sería mano de obra m.mo y por favor si ustedes lo pueden sumar toda la columna ¿cuánto le sale? 400 400 80.400 80.400 sí ya boliviano gracias entonces esto acá lo coloco de color negro como pueden ver ya sacamos los tres costos dentro de mi examen ya hice la parte amarillo parte verde y la parte celeste ¿qué me pide? inciso A inciso B inciso C lo típico ¿no? esto siempre pregunta lo mismo tal cual cambia cada unidad es nada más pero debo hacer encontrar acá el precio de venta y el costo variable unitario ¿no? en este caso ¿cómo consigo eso? con esta parte acá acá me da el precio de venta y el costo variable unitario así que esto lo voy a copiar y lo vamos a colocar ¿puedo sacar lectura de lo que hemos hecho de mano de obra por favor claro igual lo voy a enviar esto acá igual lo voy a enviar pero igual lo voy a sacar aquí igual no sáquenlo no hay problema igual se lo voy a enviar pero igual sáquenle las cambio ya listo entonces como pueden ver acá las cambio a ausa eso listo listo ya gracias entonces hagámoslo acá esto acá voy a colocarlo acá y este es el precio de venta y el costo variable unitario debo sacarlo entonces coloquemos acá a ver dónde está esto por acá colocamos que el costo el costo variable unitario de cuánto va a ser debo leer el denunciado y sacar acá que me dicen el lanzamiento de su nuevo proyecto será el día de la madre hasta acá nada no me importa nada teniendo un costo por desayuno de 121 bolivianos el costo por desayuno va a ser de 121 bolivianos entonces coloco acá 121 bolivianos la unidad bolivianos la unidad entonces este es mi costo variable unitario muy bien debo sacar ahora de cuánto va a ser el precio de venta entonces coloco acá el precio el precio de venta de cuánto va a ser va a ser de el precio de venta tiene un valor de 135 bolivianos hasta claramente me dicen en algún examen puede que les diga el precio de venta es un 10% más que su costo deben hacer solo este al 121 multiplicar por 1,10 o si no 121 más 0,10 de 121 depende de cómo lo plantean colocamos acá el precio de venta 135 boliviano nada más hasta acá calculamos el precio de venta y el costo variable unitario que debo hacer ahora debo completar lo que son los incisos debo hacer el inciso A de acá esto lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora para encontrar la cantidad de equilibrio que fórmula voy a ocupar eso lo vimos en la clase pasada se acuerdan la fórmula que se ocupa es esta formulita acá entonces esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá la gran pregunta que me hago ahora cuál es el costo fijo total el costo fijo total es la sumatoria de todos los costos fijos que tiene mi examen si tengo 2 tengo 3 tengo 5 debo sumarlo y ahora lo que hago es qué es lo que hago debo convertir esta unidad tengo acá lo que es dólares acá que tengo tengo dólares y acá tengo bolivianos y el precio de venta y el costo variable lo tengo en boliviano qué debo convertir de boliviano a dólar o de dólar a boliviano de dólar a boliviano muy bien siempre de dólar a boliviano ¿por qué? porque mi precio y el costo lo tengo en boliviano entonces lo que hago acá es convertirlo digo lo siguiente digo acá que un dólar un dólar es igual a 7 boliviano leen que siempre ocupa 7 pero si ustedes quieren les pregunten el examen ingeniera ¿cuánto es la tasa de cambio? igual va a poner los 7 más que seguro entonces acá se va lo que es dólar con dólar y me queda lo que es boliviano si ustedes lo pueden calcular por favor cuánto les sale eso 137.261.33 137.261.33 boliviano ¿alguien puede confirmar por favor eso? 137.261.33 supongo que sale eso ¿no? pasemos al siguiente en la parte de acá ¿qué es lo que tengo? este costo lo llevo a boliviano digo lo siguiente digo acá que un dólar es igual a 7 bolivianos 7 bolivianos entonces acá lo que se va dólar con dólar y me queda lo que es boliviano el semestre ¿dónde está? no y esto lo que por acá ahora acá se va dólar con dólar y me queda boliviano ¿eso cuánto le sale por favor si lo pueden calcular? 777 ay no 77.795 77.795 75 0.34 0.34 bolivianos este es mi costo fijo por interés ¿alguien puede confirmarlo por favor? yo creo que así ¿no? ya entonces comencemos en la fórmula acá debo sacar el costo fijo total el costo fijo total este costo a ver ¿cómo saco esto? lo que saco es sumando este costo fijo total es la sumatoria de todos los costos fijos que tiene mi examen esto doy acá y esto es igual a lo siguiente ¿qué tengo de costo? tengo acá el costo fijo por inmueble o depreciación o plusvalía esto lo pongo en la parte de acá muy bien más ¿qué tengo aparte? el costo fijo por interés que saqué en la parte de acá muy bien esto lo coloco en la parte de acá digo acá más lo siguiente el costo fijo por mano de obra 80.400 bolivianos y de esta forma tengo lo que es el costo fijo total si usted por favor lo pueden sumar ¿cuánto le sale su costo fijo total? ¿cuánto le sale puedes ver a la otra página ahí en este a la cual arriba o abajo? a la de abajo la última que estamos haciendo la de costo esa ya pero sacan primero el costo fijo total sumen lo que es esto acá para sacar ese olor o si quieren lo colocamos acá abajo acá ya si lo sacaran por favor cuánto le sale esto alguien 95.456 67 95.456 97 295.000 295.000 ¿no? si 456 67 67 sale eso ¿no? bolivianos muy bien gracias este es mi costo fijo total ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es reemplazarlo en la formulita y así tengo lo que es la cantidad de equilibrio ¿no? esto pongámoslo por acá esto por acá y comencemos a reemplazar a ver el costo fijo total es lo que saqué acá esto acá lo voy a copiar el precio de venta ¿de cuánto era? 130 por lo que acá lo que es paréntesis ¿no? ¿qué onda paréntesis? paréntesis 135 menos el costo variable unitario ¿de cuánto era? 121 121 cierro paréntesis y las unidades de esto es boliviano la unidad coloco acá bolivianos la unidad y acá se va boliviano con boliviano y me queda la cantidad de equilibrio pero en decimales ¿no? y eso ¿cuánto le sale por favor? en decimales ¿no? 21.104 21.104 punto 05 05 05 ya está bien unidades ahora les dije en economía acá en la materia siempre trabajamos con enteros en cantidad no puedo decir acá 1.5 teléfono 1.8 calculadoras 2.5 computadoras por más que sea 0.01 el concepto que la inge ocupa es preferible que sobre a que falten así que ustedes siempre acá colocan el signo aproximado ¿no? colocamos acá aproximadamente y van a siempre redondear al siguiente valor al inmediato superior ¿no? sería acá 21.105 ¿no? unidades y esto va a ser mi inciso A hasta acá alguna duda alguna pregunta que tengan ahora pasemos al inciso B como pueden ver es fácil ¿no? lo más complicado sacar los costos lo más fácil responder los incisos ¿no? si ustedes le pelaron en cualquier costo suponiendo que acá se equivocaron ustedes el inciso el costo fijo por inmueble automáticamente va a estar mal su inciso A y su inciso C ¿por qué? porque si han pelado un costo fijo va a estar mal el costo fijo total y si está mal esto esto acá está mal porque si se encuentra mal sale mal así que eso tengan en cuenta un poco cuidado ¿no? creo que hemos inciso B y ahora lo que hacemos es reemplazar en la formulita y bueno ¿qué me dice? me piden la utilidad si se vende 500 unidades por encima de la cantidad de equilibrio ¿de cuánto es la cantidad de bueno la cantidad extra por encima? son de 500 unidades ¿no? así que esto lo coloco acá y colocamos el color rojo me pide utilidad siempre que me pida utilidad ocupo la formulita utilidad es igual al margen de contribución por las unidades extras ¿no? ese concepto es más fácil ¿no? entonces ocupo como pueden ver esta formulita utilidad unidad extra por margen de contribución ¿no? entonces coloco esto por la parte de acá ahora debo encontrar de cuánto es el margen de contribución esto lo ven bien ustedes en la materia investigación operativa 1 el margen de contribución siempre es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario ¿no? que se encuentra en la formulita de acá margen de contribución precio de venta menos costo variable unitario ¿no? entonces la fórmula la coloco por la parte de acá ahora lo que hago solamente es reemplazar ¿no? entonces acá esto acá lo voy a copiar y comienzo a reemplazar ¿de cuánto es el precio de venta? el precio de venta era de 135 bolivianos acá reemplazo menos el costo variable unitario ¿esto de cuánto era? 121 bolivianos la diferencia ¿cuánto le sale? 14 14 ¿no? entonces el margen de contribución va a ser de 14 bolivianos la unidad ¿no? ¿qué es lo que hago? reemplazo la fórmula de utilidad esta fórmula acá que me dice utilidad unidad extra ¿cuánto va a ser la unidad extra? va a ser como dice acá 500 unidades muy bien entonces esto acá lo colocamos acá 500 unidades ahora diríamos unidades multiplicado por el margen de contribución el margen de contribución es 14 bolivianos la unidad ¿no? entonces acá que se va muy bien 7000 acá se va lo que es unidad con unidad y me queda boliviano nada más eso salía ¿cuánto? 7000 si lo pueden calcular 7000 ¿no? 7000 boliviano y este es su inciso B no hay dudas ¿no? está sencilla ¿no? ya pasemos al inciso C el inciso C ¿qué es lo que hago? para el inciso C lo que hago es la cual sería la nueva cantidad para una utilidad del 10% así que copio esto acá esto lo pongo por acá y con esto ya acabamos solamente nos falta la formulita y se termina el problema y el modelo ¿no? pasemos acá ¿qué me dice la formulita? me dice la formulita la parte de acá siempre ocupo esta fórmula acá esta la ponemos por en la parte siempre que les pida una cantidad de equilibrio y les da una utilidad en porcentaje siempre se ocupa esta fórmula acá entonces ¿qué debo hacer acá? esta utilidad que se encuentra en porcentaje debo llevarlo siempre a lo que son decimales al número entero a un número como está en porcentaje debo llevarlo al número entonces ¿cómo llevo eso? este 10% si lo quiero llevar al número sería 10 sobre 100 ¿no? ¿dónde está? coloquemos acá ecuación esto es igual a 10 sobre 100 y esto es igual ¿a cuánto? a 0.1 ¿no? entonces acá comienza a jugar por más que sale acá 2,5% 7,5% ustedes lo van a dividir sobre 100 y acá le da ese número nada más entonces lo que sigue ahora es reemplazarlo lo reemplazamos en la parte de acá la fórmula dice acá porcentaje este porcentaje debo colocarlo lo que se encuentra acá el 0.1 el 0.1 el costo fijo total ¿de cuánto va a ser? el costo fijo total era de este valor de acá esto lo coloco en la parte de acá ahora lo siguiente precio de venta ¿cuánto era? este precio de venta era de 135 bolivianos la unidad ¿cierto? entonces lo coloco en la parte de acá ahora este costo variable unitario bueno esto acá tratemos de hacerlo este porcentaje era el 0.1% entonces este 0.1 lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora acá multiplico el costo variable unitario ¿de cuánto era? 121 bolivianos la unidad entonces coloco acá y bueno acá simplificando unidades ¿qué me queda? se va este boliviano con boliviano con boliviano de abajo y me queda lo que son unidades nada más si ustedes por favor lo pueden calcular de cuánto era acá lo que es la cantidad de equilibrio o la nueva cantidad para tener una utilidad del 10% acá en decimales por favor ya se pueden apurar por favor para culminar la ayudantía con esto vamos a acabar 171 mil 171 mil 53 53 coma 86 coma 86 unidades ¿alguien puede confirmar por favor ese resultado? bueno supongamos que está bien entonces como le dije siempre preferible que sobre a que falte siempre la unidad debo llevar al siguiente valor signo signo aproximado y este 53 pasa aproximado a 54 y acá se acabó este examen de acá alguna pregunta alguna duda que tengan sobre cualquier parte que se acabó así ¿sabes? 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 Gracias.